Yo siempre he querido luchar, siempre he querido entrenar este deporte y encontré gladiadores. Ingresé y me recibieron bien. Me guiaron, siempre veían detalles y me corregían para yo poder progresar y hacerlo mejor. Y pues nada, me encanta. Vaya, fue una experiencia de otro mundo, la verdad es que siempre tuve el deseo de aprender y estaba nervioso por cómo se iba a llevar porque había escuchado que, bueno, eran un poco algunas malas experiencias entrenando, pero los profesores, su buena onda, siempre te ayudan, se aseguran de que siempre todo sea como debe ser, todo con respeto, claro, corrigiéndonos y preocupándose porque aprendamos y, bueno, pasemos al siguiente nivel. Balboid es un gran profesor porque te enseña rutinas, te mira detalles y te enseña a corregirlas bien. Hacemos bastantes spots y te guía en los detalles y cómo debes hacerlo y te pone una energía para poder hacerlo. Me parece genial. He visto que él entrena más cardio, que eso es importante para las luchas, ya que no quieres dar alguna lucha de un minuto, sino quieres que dure, quieres mostrar algo. Y me encanta cómo dan las clases, cómo los corrige y las rutinas que hace, sobre todo. He aprendido bastante, me he lastimado, sí, pero la verdad es que es parte del proceso y parte del aprendizaje. Es un gran lugar para poder entrenar lucha libre y tienen ahí a todos los profesores que los van a guiar. Y todos los detalles, todos los puntos que estás fallando te van a indicar, te van a repetir y vas a poder aprender y poder realizar lo mejor. Así que en estos tres meses que he estado aquí he progresado bastante, como dije, y me encanta este deporte. ¡Gracias!